Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a esto, que es el Rincón del Gamer. Y bueno, voy a presentarles a los integrantes. Primero está Poder Latino. ¿Qué onda banda? Aquí andamos, su servilleta, Poder Latino. Al Comandante. Yo, gente, aquí estamos, el Comandante Martin. Espero que estén todos muy bien. A Dragon. ¿Qué tal? ¿Cómo está Banduchis Gamer? Vamos a darle a este Rincón del Gamer. Y a su servidora Master Queen o Marlen Lord. Y bueno, aquí iniciamos. ¿Qué tal, Comunidad Gamer? Esto es el Rincón del Gamer. Iniciamos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los controles que se ocupan conforme a juegos de celular. Y también vamos a hablar sobre, pues, los juegos de SIGIR. Y bueno, vamos a iniciar con el Comandante Marcos, que nos diga cuáles son los controles o el control que tiene sobre celular. Bueno, yo en particular tengo dos controles. Uno económico y uno perfecto para Android. Uno de los primeros controles que es el perfecto para Android es, aquí tengo apuntado su nombre, es Gamer Sears G3S. Las estadísticas, o mejor dicho, su precio de 35.77 dólares, que eso equivale actualmente a 802 pesos. Tiene un buen precio. Tiene la capacidad para estar con Windows, Android. Y puede cargar una pantalla de 3.6 pulgadas y medio. Bueno, lo que contiene este control es soporte para colocar un teléfono celular. En juegos de shooter, tú puedes disparar automáticamente sin necesidad de tener oprimido el botón. Ese es el primer control, que es perfecto para cualquier tipo de juego. Y otro control económico que es, se llama PEGA PG-925. El mando más barato que puede haber. Tiene las mismas características de pulgada y Windows. Más que el precio, son 33.99 dólares. Que esto equivale actualmente a 762.84 pesos mexicanos. Tiene una muy buena resistencia. Batería durable de aproximadamente más de 20 horas de uso consecutivo. Es un control de batalla, por así decirlo. Y se recomienda solo uso exclusivo para Android. Esos son los dos controles que yo he escogido. Porque tanto para economía como para uso rudo, recomiendo los dos. Pero economía, recomiendo uno. Y para tener una mejor óptima. Óptima. Ah, me cago. Bueno, para tener un buen... ¿Optimización del juego? Recomiendo el primero. Esos son los dos controles que yo escogí. Sinceramente, yo nada más, en esta parte, creo que si hablamos de precio, hablar de 800 pesos mexicanos, no siento que sea económico. Sinceramente, la verdad es que es un precio relativamente bajo en cuanto a los controles. Y digo relativamente bajo en cuanto a los controles. Hablemos de un control de Xbox One. Hablemos de un control de PlayStation que están también rondando más o menos los mil pesos en estos momentos. Entonces, también hay que ser un poquito realistas. Económicos, económicos para lo que el dispositivo que están manejando no lo son. Pero la verdad es que por todas las prestaciones que mencionaste, creo que valen la pena, ¿eh? Bueno, pues seguimos con Poder Latino. Pues bueno, yo el control que elijo solamente es uno. Es de la marca STM. El modelo es el GM-01-... Perdón. GM-BT-01. Es un control. Ahorita se los muestro en la imagen. También es muy práctico. Yo creo que la mayoría de los controles de las consolas son muy similares a este. Viene ya con su soporte para poder montar el dispositivo móvil. Es recarregable. Es una de las ventajas. Ya que algunos controles han notado que debe de montarles pilas, etc. En este caso es una de las ventajas que es recarregable. El precio está oscilando alrededor de los 400 pesos. Este me hace bastante económico. Y muy bueno. Es muy práctico. Es para Android, cabe mencionarlo. Y es muy configurable. De hecho, al ser Bluetooth, tú puedes configurarlo con prácticamente cualquier dispositivo. Que tú puedas conectarlo por vía Bluetooth. De hecho, si tú tienes estos formatitos como especie de Roku. Hay otros, que no recuerdo el nombre, donde tú también puedes descargar juegos y jugarlo. También tú puedes conectar este mismo control. No solamente se limita al tema de tu celular. Y hasta la PC también lo puede detectar. O sea, es muy versátil en ese tema. Que tú puedes manipularlo. La configuración en ciertos juegos específicamente, me parece que de la PC, llega a ser un poquito conflictivo. Porque no se llega a configurar a grandes rasgos como tú quisieras, al 100%. Más sin embargo, omitiendo algunas plataformas o el tema principal, que es controles para celular. Cumple 100% su cometido, su objetivo, ya que te lo detecta. Sin necesidad de que tú lo tengas que estar configurando. Eso es muy agradable. Ya que hay otros controles. Debo mencionar que sí, el conectarlo es fácil. Pero ya al momento de configurarlo, sí ya es otro rollo. En este caso, pues el celular funciona bastante bien. Precios es bastante accesible. El soporte viene con su cargador. O sea, es bastante útil. Lo único delitamento que le falta, es el único pro que se le... El contra, perdón, que se le llega a colar. Es que no incluye el cable USB para que evites el Bluetooth y lo conectes directamente. Ese ya lo compras por separado. Pero más sin embargo, lo puedes manejar por Bluetooth en los dispositivos que puedas. Versátil en general. Además, es muy bueno y a gran precio. No sé ustedes qué piensan sobre el tema de precio y la versatilidad. Muy buen precio. La verdad es que creo que es un control. A mitad del precio de los controles que nos había presentado este... El capitán, el comandante. Y la verdad es que, pues sí, obviamente por el precio va a tener ciertas limitantes como el no poder jugar a lo mejor en PC o tener dificultad de conexiones. Pero creo que por el precio está decente, ¿no? El más adicto. Sí, de hecho, bueno, no es limitante el que no puedas. O sea, puedes jugar algunos juegos, pero como gustaba, ¿no? El configurar algunos juegos sí es medio complejo. Algunos, no es en todos, ¿no? Sí. Bueno, sin embargo, también te ofrece esa ventaja. Oficio comentarlo sobre la versatilidad, pero se restringe un poquito en el tema, por ejemplo, de... Bueno, el hecho de que no quiero decir de que no puedas jugar en PC, o sea, sí puedes, pero en algunos juegos, solamente en algunos, no es 100% configurable. Esa es la única limitante. Pero sí puedes tú jugar gran cantidad de juegos en PC. Eso es lo único que yo le veo. Pero en temas, por ejemplo, de la versatilidad es muy bueno. Aquí el otro detalle también es, por ejemplo, la sensación del control no es tan... Bueno, la calidad básicamente no la sientes tan buena. Este es el único limitante más. Sin embargo, la versatilidad que encuentras creo que compensa un poquito. No es a lo mejor, como lo comentaba el comandante, de uso rudo o algo así. Yo creo que tiene que ver definitivamente en el tema del precio. Pero, este, responde. O sea, tampoco es como que para ventarlo y para ahí, para acá, sino cumple su función de jugar. Y no es tan, a lo mejor, tan uso rudo, pero cumple su cometido y a buen precio. Muy bien. Bueno, seguimos con Dragon. Pues bien, yo el control que les tengo manejando es el de la marca Binden. Es un control asiático. Y es inalámbrico. La ventaja es que es inalámbrico de conexión, ya sabemos, por Bluetooth. Que es este Bluetooth, si no mal recuerdo, es 3.0. Este, si, es un 3.0. Un poquito abajo de la calidad ya de, vaya, de la generación de Bluetooth. Porque ya estamos en la generación 5, si no mal recuerdo. Y bueno, pues es compatible. La ventaja de este control es que es compatible con iOS, de Apple y Android. Entonces puedes conectarlo con tablets, este, cualquier dispositivo que tenga estos software. Y la ventaja también es que puedes conectarlo a la computadora. Tiene un ganchito en el cual, pues, desdoblas y, este, colocas el celular y puedes jugar, ¿no? Que es casi, casi lo que tienen todos los controles de los que estamos hablando ahorita. De esta gama de celulares. Y bueno, la verdad es que tiene ese juego, es que tiene botones turbo. Tiene también por ahí, digo, para los que son amantes de Apple, pues, está fantástico. Porque no todos los controles tienen conectividad con esta compañía que para mí se me hace, perdón por la expresión, muy, muy mamila. Y aparte de que se puede conectar con Android, este, y iOS, pues, también lo puedes conectar a la computadora sin problema alguno con Windows, ¿no? Y, pues, vaya por Bluetooth, pues, ¿qué más, no? Le puedes pedir a un control como este. Tiene su pila. Tiene hasta 15 horas de uso. Entonces, creo que también eso es una ventaja que queremos mucho los gamers. Porque hay veces que los controles se les baja muy rápido. Ya que algunos luego vienen con el Rumble Pack o la vibración, para los que no conozcan esta situación. Tiene alta, este, sensibilidad a los botones. Entonces, quiere decir que es un juego, es un juego, perdón, es un control de, de, que tiene también muy buenas prestaciones para juegos muy dinámicos como Fortnite, Free Fire. Y está fantástico esta parte, ¿no? Este, los análogos que tiene este control que los presenta, muy similar. Es una mezcla rara porque es muy similar a los controles de PlayStation. Pero está un poquito ancho con los controles del Xbox, este, parecido a los de 360. Y en los mangos, este, no sé si ustedes llegaron a probar esa parte. En los mangos, este control tiene, este, un plastiquito que hace que la mano no te sude. Que es lo que batallamos muchos de nosotros que nos sudan las manos. Y la verdad es que este control tiene esta, esta, esta prestación que la verdad es que se agradece mucho, ¿no? En cuanto al, al, al diseño del control. Entonces, una pila que es de 380 mAh, la verdad es que no es la gran cosa, tampoco lo esperen. Pero pues unas 12 horas de juego al día, pues yo creo que así te avientas, ¿no? Fácilmente, unas 12, 15 horas. Entonces, es una de las grandes prestaciones que tiene este control, la verdad lo recomiendo mucho. Con un costo de aproximadamente, este, 839 pesos. Ah, y aproximadamente, este, humildemente. Entonces, lo pueden encontrar en Amazon también. Y la verdad es que siento que es uno de los mejores controles que hay ahorita en el mercado. La verdad es que este sí es voluminoso. Pero, a diferencia de otros que vi, que nada más son puros botones que adaptas al celular. Creo que este se acomoda bien para los que somos de manos grandes. Entonces, me hace muy buen control. Y bueno, yo el control que, pues, conseguí ahorita, o bueno, que a mí me gusta, es cualquier control que sea de Xbox One S, se puede conectar a un, pues, celular por medio igual de Bluetooth. El único contra que le veo es que, pues, no tiene como tal una base. Pero, pues, esa igual se, se consigue, ¿no? Pero, pues, a mi parecer, conforme a la comodidad, pues, está mejor. Ya que, como llevo varios años jugando, pues, con, consola de Xbox, pues, ya estoy muy acostumbrada a esos botones y ese control. Y, pues, como les digo, está más fácil. Y, pues, ya, entonces, mi control, les digo, como puede ser, cualquier control de Xbox One S. Y, de hecho, si tú tienes esa consola, pues, ya nada más lo puedes conectar a la consola para probar otros títulos que, pues, estén en el celular. Yo nada más para acotar ahí, es nada más firmarles a todos los que nos están viendo, que tiene que ser control de, a partir de la segunda generación. Porque el de primera generación no tiene el Bluetooth o el Wireless abierto. ¿A qué me refiero abierto? De que no se puede conectar en cualquier otro dispositivo. Es una decodificación que solamente es compatible con las consolas de Xbox. Entonces, este, a partir de la segunda generación ya tienen este decodificación abierto y entonces ya puedes conectarlo a cualquier dispositivo sin problema alguno. Aguas, porque si compran el de primera generación se van a quedar con las ganas de jugar y va a ser un gasto en valde. Nada más, entonces... Oye, ¿en qué precio anda más o menos ese control? Pues, yo sé que están alrededor de unos 1400, 1500 o algo así. Yo tengo este control, que de hecho este sirve para eso. Este, pues, es una versión original y, pues, me costó 1650, casi 1700, algo así. Es que obviamente es por la... Más el soporte, ¿no? Exactamente, por la edición. Pero supongo que los que son normales van a estar como unos 1400, 1500. Más el soporte, ¿no? Me imagino. Ajá, más el soporte. Así te gastas ahí un bar o no, pero pues sí, o sea, la calidad, yo creo que del control pues sí, la respalda al final del día. Bueno, yo siento que es un control, y perdón que interrumpa esta parte, yo siento que es un control para los que son fanáticos o tienen una consola Xbox One S o Xbox One X, que tienen esa facilidad de decir, bueno, ahora voy a contar mi control al celular y voy a jugar. El único gasto, si tienes esta consola, esta cualquiera de estas dos consolas, pues ya tienes el control en automático, el único gasto que tendrías sería comprar el ganchito para poner el celular arriba del control, ¿no? Y las pilas, pues bueno, tienes dos caminos, ¿no? Comprar la pila o que compres el control ya que venga con la pila, que normalmente con la consola no viene, o este, comprar pilas recargables. Entonces, ahí sí te ahorras un buen, entonces también es una muy buena opción. Entonces, aunque pareciera un gasto inicial muy caro, este, si eres fan de Xbox One S ya la larga, pues vale la pena, es un control de batalla, vaya. Así es. Perfecto, perfecto. Bueno, ahora vamos a seguir con los juegos de Sigilón, y pues ahora va a empezar Dragon. Bien, bueno, yo quería aquí comentar, nada más, un juego que la verdad pues todo el mundo me va a criticar porque es un juego fantástico y les va a encantar. Mucho, y es el de Splinter Cell, cualquiera que juegues, es un juego de sigilo, la cualquiera que juegues de ellos, está fantástico, ¿no? Está Splinter Cell, la primera, está Pandora Tomorrow, Commission, Double Lagging, se me fue el otro, que es este... Blacklist. Blacklist. Entonces, cualquiera de esos títulos, la verdad es que son buenos, son fantásticos, y la verdad es que tienen la doble ventaja, aunque es un juego de sigilo, netamente, el primer juego te manda, te guía, de hecho desde el primero al tercero, te manda directamente a jugar con sigilo. Aunque tienes la apertura de ir matando a esta siniestra como si fuera Rambo, pero aquí te van bajando los puntos porque también te califican por el sigilo que manejas, ¿no? Y después de la teoría del caos, ya manejan otros puntos de sigilo. Podría ser asalto, llegaría a matar a todos, podría ser el mismo sigilo, o podría ser el de reconocimiento, ¿no? Ir investigando, pero desde lejitos. Entonces, son juegos que la verdad me encantaron mucho, soy muy fan de esta franquicia de Tom Clancy, y creo que es uno de los pocos juegos que ha hecho muy bien Ubisoft, tengo que reconocerlo, y la verdad es que la historia también es muy buena, obviamente porque no es de Ubisoft, es del escritor de historias, historietas de ese estilo que es Tom Clancy. Y la verdad es que es una entrega, una saga muy buena, y pues vaya, que tener la historia de Sam Fisher, un veterano de guerra, y que tiene mucha historia, y que se fue desenvoliendo bien en estos juegos, creo que es fantástica, y la verdad es que mi respeto es para este juego, porque la verdad, cualquiera que jueguen, les va a encantar, no hay un enlazo entre uno y otro, pero si quieres disfrutar toda la historia, pues tienes que jugar todos los juegos, ¿no? Entonces, el único a lo mejor en el que sí, pues sería el Double Lion, pero pues de entrada, hay una introducción donde te explica más o menos cómo se va desgrosando la historia de Sam Fisher, pero la verdad es que para un juego de sigilo, creo que es para mí el mejor. Muchos tienen una competencia que no van a mencionar ninguno de los que están aquí o reineados ahorita, sería el de este famosísimo productor de videojuegos, Kojima. Ah, Metal Slug, se llama el juego, Metal Slug. Es que no es Metal Slug, no es Metal... Metal Gear, Metal Gear, de Hideo Kojima, de la compañía de Konami, entonces la verdad es que es un buen juego, y la verdad es que es fantástico, y es la competencia de Sam Fisher, pero ya el Metal Gear se fue por otro lado, y Splinter Cell se fue por otro lado en cuanto a historias, ¿no? Son historias completamente diferentes, pero el sigilo es lo mismo. Entonces el juego que recomiendo mucho, Splinter Cell. Si es un juegazo, ¿no? De hecho, como comentas, cualquiera que tú juegues, te va a obligar, o sea, si eres de lo que estás acostumbrado, o sea, shooter en general, de llegar y reventar, no es el ideal, ¿no? Es para mantener la calma, resguardarte, hay que saber por dónde moverte. El tema, por ejemplo, de lo que comentabas, el tema del sigilo, es de que tú puedes noquear a un tipo sin necesidad de matar, porque también luego te explica, y tienes que saber dónde esconder el cuerpo, ¿no? Eso también es otra de las cosas, que a lo mejor te llegan como que mediante el juego ya te llegó un vato, pues tú lo revientas, lo noqueas, y tienes que saber dónde esconder el cuerpo, no sé, estás, sigilo 100% por donde lo veas, ¿no? Así es. Es un juegazo, definitivamente, es una saga muy, muy, muy buena. Bueno, seguimos con el Capitán Marcos. Este, bueno, el juego que yo recomiendo, yo sí, es Night at Elite, en concreto, más el 4, y es una sola de Xbox One, y tienes Game Pass, Game Pass, Game Pass, Game Pass, pues sí, te conviene demasiado, tiene varias temáticas, la cámara de la bala, tener que, la cinemática, tener que pasar por desapercibido por el enemigo, ya que hay algunos enemigos de los cuales sueltan una alarma y empiezan a llegar enemigos a bastos, hasta el punto en que te llega a atacar tanque, esta historia se desemboca también en Italia, y yo lo recomendaría, si eres una persona que te gusta esa temática de los francotiradores, recomendada al 100%, yo la recomiendo, sígame. Y bueno, ya, ya rápidamente, vamos con Poder Latino. Pues bueno, yo quiero recomendar un juego, quizá ya no sea tan de moda, pero me supo que fue muy bueno, rápidamente, es este, precisamente, también de Stone Classic, es este, Raven Sea, pero de toda la saga de Raven Sea, específicamente, el Rogue Spear, que es un juego que, igual, te orillas 100% al sigilo, porque básicamente, es un comando, de fuerzas especiales, básicamente, donde tienes que estar, este, no sé, la primera misión, por ejemplo, es rescatar a unos... Rehenes. ...secuestrados, ¿no? ¿Mandé? A unos rehenes. Exactamente, a rehenes, que tienes que, tú, que rescatarlos, obviamente, por medio del sigilo, saber por dónde meterte, hay misiones donde tienes que implantar, este, micrófonos en el teléfono, cámaras, etcétera, o sea, el juego en general, el contexto es, eh, sigilo, y hay, eh, misiones donde tú tienes la opción, por ejemplo, de que tienes que matar a quien te encuentres, pero sigilosamente, y hay otras opciones donde, de plano, tienes que entrar y salir, si estar visto, sí o sí, entonces, también es un juegazo, es de la vieja escuela, ¿no?, de muchos años, pero ese juego, la verdad, es que tiene la oportunidad de, de buscarlo, en un emulador, o este, precisamente, este, 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 este juego, obviamente la saga es muy grande, pero ese juego en específico es muy, muy, muy padre. Bueno, yo nada más agregar algo que fue, fue uno de los juegos fantásticos, porque no, 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 no solamente era un personaje principal, sino era un, un, este, equipo elite, y manejabas a cuatro personajes, y podían morir en el, en el, en la operación, pero aparte tenías otro equipo, o manejarlos a todos, y este, ir todos así, como que achicando el área, ¿no?, estaba muy bueno, la verdad, es que el juego muy bueno. Sí, de hecho, tú llegabas a controlar a cada uno de los equipos, o simplemente a mandar los comandos, de que ya va, dice, no, dale, y llegaba a lo mejor una ocasión donde se mataban a uno de los equipos, y tenías que seguir, ¿no?, era, era muy, muy padre este tema, ¿no? Para hacer de esa época fue muy, 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 muy padre, recomendadísimo 100%. Y bueno, ya para terminar, pues, yo el juego que puse para esta categoría, pues, es el Assassin's Creed, cualquier juego de esa saga. Yo, la verdad, hace tiempo lo estuve probando algunos títulos, y, pues, no sé si, básicamente se trata como de ir pasando como en una ciudad, pero, la mayoría hay un buen de, pues, de guardias, que si tú te levantas tiene que ir, este, encapuchado el personaje, y si te levantas, pues, si te ve un guardia, se te avientan todos, y aparte vas haciendo como minis desafíos, por lo que yo estuve jugando en ese entonces, donde, pues, vas obteniendo batallas que en un barco, que en unas cosas así, y, pues, también, supongamos, estás hasta arriba de un, tienes un gancho, y te puedes subir a las casas, edificios, o lo que hay ahí, y entonces, si hay algún guardia, pues, distraído, lo puede nuclear y todas esas cosas. Y, pues, la verdad, se me hizo un juego bueno, estuve bastante tiempo, pues, picada con ese juego, y, pero, pues, hasta ahorita ya no lo he comprobado, pero, pues, ese ya mi juego. Nada más agregar que te faltó ahí en Assassin's Creed, también fue donde se implementó el parkour, que va por las azoteas, brincando y entre azotea, que es algo muy padre del título, que la neta se lo robó a Splinter Cell, la neta. Este, también el que te mezcles entre la bolita de las gentes, cuando están las plazas en las ciudades, te metes entre la gente para esquivar a los guardias, ¿no? Entonces, también ese sigilo está muy bueno, o entre las plantas, este, hay arbustos altos, te metes ahí agachado y te escondes. Entonces, este, es un buen título en el cual también se contempla el sigilo, a pesar de que es un juego de mundo abierto, ¿no? Un sandbox. Sí. Muy buen juego. De hecho, es lo que iba a comentar, ¿no? Es uno de los pocos juegos de sigilo, donde incorpora esa parte del mundo abierto, ¿no? Donde puedes estar de un lado a otro, explorando, y está muy padre también esta temática, ¿no? Y en alguno de los casos es básicamente de día. También llegué a probar ese juego y muy padre. Tal vez muy general, ¿no? O sea, no solamente se encierra en un solo caso. Bueno, pues, esto fue El Encon del Gamer, y pues vamos a despedirnos. Primero, pues... Nos vemos, hasta la próxima, chavos. Bueno, aquí termina otro video de GamerMex. Recuerda suscribirte, darle like y ver más videos. También, ponte en contacto en las redes sociales. Yo soy MarlenBlock y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!